Desde la muy noble, leal, pacífica, asísmica, laboriosa, hermosa, ciudad de Monterrey, Nuevo León, esta es la mesa grillera. Compañeros, hoy es 16, si no me equivoco, compañeros, 16 de febrero, ya se está acabando, faltan 10 días para la marcha, compañeros, va a ser el día 26. Y bueno, me da mucho gusto contar en este momento, quizá lleguen más personas en un ratito más, con el compañero Antonio Lomas, periodista, su grupo periodístico se llama Echos. Mi querido amigo Raúl Monter, pues activista, hoy vamos a tener ocasión de escucharle como activista, que también es y relevante, particularmente en estas organizaciones que se han dado a llamar, bueno, o que se conocen como las organizaciones de la sociedad civil. Sí, va a ser uno de los temas, va a ser de hecho el primer tema que vamos a abordar. Y también tenemos aquí, pues, a nuestro amigo Ernesto Cerda, pues. Buen día. Buen día. En un riguroso atuendo, pues, azul rey, sí. Azul panista. Azul pan, sí. Sí, este, y bueno, los temas que vamos a abordar, compañeros, el día de hoy son los siguientes. Pero antes déjenme enviarle un saludo muy cariñoso a los detonautas que nos ven y que, pues, pues, atienden esta mesa grillera. Y otros sitios que hemos detectado que amablemente, porque esta es una información pública, sí, amablemente reproducen lo, pues, lo que aquí se comenta, sí. Entonces, hola, compañeros. ¿Qué huelé? ¿Qué hay? Entonces, pues, les mandamos, les mandamos un saludo muy afectuoso. Y, bueno, los que nos escuchan, si ven que este material les pudiera resultar interés completo o una parte que quieran tomar, bueno, háganlo con toda libertad. Bueno, este, miren, déjenme, déjenme explicarles lo siguiente, sí. Los temas que vamos a abordar son los siguientes. El primero, Federico Ramírez, te saludo, Federico. Aprovecha para decirme si se escucha bien, si no hay algún problema de transmisión. Miren, el primer tema que vamos a abordar es la sociedad civil y las ONGs. ¿Qué pretenden representarla? Sí, entre paréntesis, la gran guerra de los egos. Entonces, ya el título del tema sugiere una postura, sí. Y, bueno, qué bueno que está aquí Raúl Monter, porque él desde dentro nos podrá decir si estamos equivocados en la percepción que tenemos o si algo de sentido tiene. El segundo tema es el tema de la economía familiar, sí. La economía familiar es finalmente, digamos que, a donde se llegan ya de manera tangible las consecuencias de las políticas económicas y de otras políticas, pues, de gobierno que se establecen, sí, y que tienen algún impacto. Bueno, muy bien. Entonces, compañeros, vamos a empezar con estos temas. Pero déjenme comentarles que la semana pasada tuvimos al final una situación por la que yo ofrecí disculpas porque me alteré un poco, sí, por un tema que es relevante, sí, sobre todo en estos días en los que hay, pues, una serie de situaciones que de algún modo cuestionan, pues, las pretensiones o las legitimidades o lo que sea. Bueno, miren, déjenme comentarles, pues, que el tema en cuestión era sobre la veracidad o la autenticidad de mi grado académico, sí. Es una situación que, bueno, yo estoy obligado a verla, pero muy rapidito, compañeros, nada más porque sí me interesa que quede perfectamente claro. Miren, para empezar, déjenme decirles que cuando a mí me busca algún cliente potencial y el tema del currículum se hace, pues, presente, yo envío este currículum que les estoy mostrando, donde están los datos básicos y, pues, el nombre, la fecha de nacimiento, etc., donde ahí he estado trabajando. Pero para el tema que nos ocupa, siempre incluyo estas copias de los documentos, miren. Bueno, ahorita regreso a estas primeras dos, pero, miren ustedes, es Southern Methodist University, si se alcanza a leer, así, está, de esta manera. Sí, mi nombre es Salvador Armando Borrego Alvarado y el grado, Doctor of Philosophy. Luego, si ven más acá, de nuevo en la Southern Methodist University, pero en este caso es Master of Science, estos en estadística los dos. Y luego más acá, Pan American University, otro Master of Science, pero en matemáticas. Acá, el título de licenciado en matemáticas, sí. Ven a ver lo que queda de un hombre, chingero. Y también, como yo quería ser profesor de matemáticas, pues, este diploma que obtuve como maestro de educación media en la especialidad de orientación vocacional. Los primeros documentos que están acá son los certificados de derecho de autor de las dos cuestiones básicas que uso en mi trabajo, que son los monitoreos Saba, así están registrados. Este es el registro de derecho de autor, miren, de estos. Y también, esta es la C, por supuesto, las cartas de navegación políticas, sí, o sea, son también de mi autoría. Y aquí están registrados, ok. Y este es el número, en el caso de este. Ok. Pero, yo sé, pues, que en este tiempo hay una serie de situaciones donde las cosas, aunque estén muy claras, se ponen en tela de duda. Mira, este es un libro, statistics of... ¿Puedes poner? Statistics, sí. No soy Yasmin. Sí, sí, statistics of quality. Mira, este libro se publicó para honrar la memoria. Bueno, déjenme, déjenme. Ahí está, statistics of quality. Sí, 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 sí Este es un libro que escribieron los grandes estadísticos del mundo para honrar la memoria de Donald B. Owen, que fue la persona con la que yo me doctoré. Entonces, Ernesto Cerda ya se fue. Miren, dedicado a honrar la memoria de Donald B. Owen. Aquí está. Lo interesante es que aquí está el doctor Donald B. Owen, mi queridísimo maestro, en memoria de él. Hay una semblanza de Owen en el primer capítulo. Y entonces, bueno, está la lista de las personas que lo escriben, son los grandes estadísticos del mundo. Y aquí está, miren, la lista de las 24 personas. Sí, la lista de las 24 personas que se doctoraron con el doctor Owen. Sí, y entonces están los nombres, los ferventos de ustedes. Y aquí está Salvador. Salvador Borrego. Vamos a hacer así. Ahí está, Salvador Borrego. Entonces, una cosa interesante es que yo trabajaba en la industria, cuando terminé de estudiar, empecé a trabajar. Y ahí en la industria detecté un problema. Y entonces lo platiqué con el maestro Owen, con el doctor Owen. Y desarrollamos un nuevo campo, pues, de investigación interesante, que es el de capacidad de proceso en la industria. Aquí viene la lista de todas las publicaciones del doctor Owen. Estas son las últimas tres. Fíjense, aquí ya entramos en el otro capítulo. Y observen ustedes cómo en estas, ¿sí? En estas estoy yo como coautor, en dos de las últimas tres. O sea, yo lo acompañé en este campo que sí. Fue muy interesante. Lo publicamos aquí hasta, miren, en el Journal of Quality Technologies y en el 90. Lo presentamos en el Congreso, creo que fue en Atlanta esa vez. Y luego se hizo otro artículo sobre esto y esta es la situación de él. Ok. Ahora bien, vamos a pensar. Vamos a pensar que todavía hubiera dudas sobre el tema. Miren, hay un espacio en el, ¿sí? Hay un espacio que es sobre la genealogía de los matemáticos en el mundo. Desde 1500. Y cómo se han ido dando. Entonces, ustedes entran aquí, a este sitio. Así. Se van al origen, a donde empiezan. A ver, a ver, a ver. Home. Ahí está, ¿sí? Entonces, aquí está el árbol genealógico. En la idea de que los matemáticos son considerados como tales y tienen doctorados. Son doctores en matemáticas. Y se entiende que uno es hijo académico del asesor de tesis doctoral. Yo soy hijo académico de Owen. Entonces, ustedes tienen, entran aquí, ponen mi nombre, por ejemplo, Salvador Borrego. A ver si existo en el mundo de los matemáticos. Salvador Borrego. Le dicen que lo busque. Y estoy aquí, Salvador Borrego. Sí, aquí está. Salvador Borrego, doctorado de la Southern Methodist University en 1984. Miren, mi disertación fue The Economic Geometric Moving Average Smart Charge. ¿De qué se trata? De que yo le movía los diagramas de control para ajustarlos con un propósito de que fuera lo más económico posible. El trabajo de controlar la calidad. Eso fue lo que hice. También moverles, pero para adaptarlos al ámbito de la política. Lo interesante es que si ustedes ven que aquí está mi asesor, puedo ver cuál es mi linaje como matemático. Entonces, le pican aquí donde dice Donald B. Owen. Y entonces resulta que él fue estudiante de Chapman. Sí, si le pican a Chapman, nos lleva ya a Jersey Neyman. La piedra angular de la estadística matemática es el lema Neyman Pearson. Sí, él, por supuesto, vino de Europa. Como vinieron estadísticos de Europa, también en otras áreas, pero en el caso de la estadística matemática. Si le pican otra vez aquí a Jersey Neyman, entonces entramos a este que quizás no sea muy conocido. Le volvemos a picar aquí. Y entonces está, nosotros vamos a picarle aquí. Y aparece Markov, las cadenas finitas de Markov, o sea, de los grandes estadísticos. Y ya andamos en Europa, en Rusia, en Francia, en Polonia, etc. Le volvemos a picar aquí. Y entonces está Chebyshev, desciendo académicamente de ellos. Le picamos otra vez. Ok, Lobachevsky. En el mundo de los matemáticos, todo el mundo sabe quién es él. Seguimos acá. Y llegamos a Euler. Ok, todavía más. Bernoulli. Los grandes matemáticos de la humanidad. ¿Sí? Y así podemos seguirle. Uno más. Sí. Otro más. Bueno. Ok, compañeros. Yo creo que está bastante claro que... Pues que mi grado es auténtico. Sí. Y con esto yo quiero cerrar este tema. Ok. Espero pues que... Pues... Las personas que todavía andan buscando en Estados Unidos si mi título es auténtico. Pues bueno, sigan. Pero ya sabiendo pues que hay dónde buscar. ¿Sí? Ya les he dado una pista para que se enteren. Este... Y bueno. Déjenme además decirles que yo jamás, pero jamás, me presento poniendo o anteponiendo a mi nombre el grado. Ningún grado. Jamás lo he hecho. ¿Sí? Ni profesor, nada así. Y la gente me dice o se refiere a mí del modo que lo quiere hacer. ¿Sí? Entonces, sí sé pues que es de algún modo una especie de moderno linaje la cuestión académica. Pero está tan devaluada pues que la verdad hoy en día a la gente se le debe de juzgar en función de sus valores claros que muestre. ¿Sí? Tanto en capacidades técnicas como en capacidades morales, éticas, etcétera. Con esto, compañeros, cierro el tema. ¿Sí? Eh... El que trajo este tema fue Ernesto Cerdas y se ausentó. Espero que después lo vea el video. Eh... Y entramos en el primer tema. ¿Sí? Que es el tema de las sociedades civiles. Entonces, a ver, eh... Estamos ante el gran reto de escoger un buen candidato de oposición. Y se vive una condición en la que se pretende que la sociedad civil debe ser la que actúe. ¿Sí? Eh... Se establece, y en eso yo estoy de acuerdo, que la marcha del 13 de noviembre a la que participé con mucho gusto, fue una marcha en la que se mostró fuerza y quizá tuvo efectos incluso, tanto en los partidos como en otro tipo de grupos. Eh... Y entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pues una situación donde, por una parte, los partidos tienen el control formal del registro de candidatos, y eso les da un gran poder, pero también tienen presupuesto. Y las sociedades civiles, al menos con las que yo he podido platicar, no tienen dinero. ¿Sí? Tienen solamente una cierta voluntad de hacer las cosas, pero entonces, pues yo digo, el rol que van a jugar, pues, pues debe ser un rol muy modesto, y quizá deberían de aceptarlo y entenderlo. Ahora, quizá las personas que estén interesadas no sean tan modestas. ¿Sí? Pero el hecho real es que, eh... Si... Si la gente quiere participar y solamente dispone de su tiempo, pues prácticamente es una situación muy limitada. ¿Sí? Entonces, bueno, yo sobre esto, pues, quisiera que abordáramos, pero antes de ello, porque eso es muy relevante, déjenme mostrarles los resultados, así rápidamente las láminas, porque la última lámina tiene que ver directamente con este tema. ¿Sí? Entonces, eh... Ok. Ernesto, pues te fuiste, Ernesto. Les mostré un sitio donde está el registro mundial desde 1500 hasta la fecha de todos los matemáticos que hay. Y ahí está. Sí, al rato que tengas oportunidad, puedes ver el video. Sí, yo creo que vale la pena que, este... Que se señale esto, porque yo le comentaba a algunas... Ya lo hice, lo acabo de hacer. Sí, sí. Este... Comentarle a la gente que hay medias verdades y medias mentiras que cuando se manejan de una manera, este... Pentajosa, perversa, da la imagen de que algo está mal. En el caso concreto de que estas gentes decían, en México no tiene registrado nada. Por lo tanto, son apócritos. El hecho de que no... El hecho de que... O sea, si algo no se registró en México es apócritos, es lo que dicen ellos. Entonces, yo le dije, a ver, vamos a analizar eso. Yo creo que el hecho de que no esté registrado no quiere decir que sea apócritos. A lo mejor puede que no sea válido. Yo entiendo, y entiendo que yo en Estados Unidos, por ejemplo, yo no puedo... Si fuera abogado, yo no podría operar en Estados Unidos si antes no tengo la visión. Y paso el examen y registro mi título en... ¿A mí no crees que es el hijo de López Obrador? No, porque él no está registrado como abogado. Bueno. Pero bueno. Lo que te quiero decir es que si tú te metes al Registro Nacional de Propiedades, ves que no está. Pues estoy como matemático. ¿Tú estoy matemático? Sí, pero no como doctor. Ah, bueno. Entonces, lo que ellos critican es eso. Bueno, compañeros, los problemas de ignorancia, pues, cada quien deberá resolverlos. Y por lo pronto, Urbi Etorbi ha quedado aclarado el punto, ¿sí? Y bueno, vamos a ver los temas. Miren, en el primero, el terremoto sigue siendo el tema que está muy en mente de la gente en Siria y en Turquía, ¿sí? Pero el siguiente tema, y qué bueno que lo vamos a abordar, porque está contemplado el tema del juicio de Género García Luna, está en la mente de la gente, de manera muy importante. Luego, ya los temas que son típicamente el asunto de la inseguridad, asesinatos, muertes, la inseguridad, delincuencia, balaceras, violencia. Pero luego aparece el alza de precios. O sea, los temas que vamos a abordar hoy en la mesa son temas que podemos decir están validados, están validados por lo que está pensando la gente en México. Ahora, la siguiente gráfica es la que nos presenta una situación interesante por lo siguiente, miren, es la aprobación del presidente López Obrador. Sí, aquí está, miren, apruebo, desapruebo usted la gestión del presidente López Obrador. Y resulta que el valor que obtiene el presidente, aquí está, sí, miren, había generado esta serie arriba y se viene, prácticamente llega a la línea roja de alerta negativa. Es una advertencia, una advertencia negativa. Aquí se ve en la lupa un poco más claro el movimiento. Lo interesante aquí es que podemos observar dónde es que se da el desgaste para el presidente y resulta que se da en el Estado de México, que tiene elecciones. O sea, este desgaste del presidente de México pudiera tener repercusiones en la elección que está en curso, o bueno, ya por lo menos en los periodos electorales. Dentro de un año. Quienes tienen, no, unos cuantos meses, quienes tienen hasta licenciatura. Sí que es un grupo que siempre ha estado un poco, en el 18 estaban encantados con el presidente, ahora ya no. Y los que no reciben apoyo del presidente y la gente que se considera de derecha. Ahí es donde le pego al presidente, ¿sí? Entonces, vemos la siguiente y observamos que en la calificación promedio, que como estadístico es más fuerte, pues resulta más contundente la caída. O sea, tiene una alerta negativa. Y aquí no tenemos grupos sociales porque para ellos se requiere hacer un cruce, pero sí en esta que es el porcentaje de calificaciones altas, ¿sí? O sea, calificaciones de 8 a 10, donde, si ustedes observan, también se viene abajo de la línea roja de alerta negativa. Y donde le pegaron al presidente fueron otra vez entre los que tienen licenciatura, ¿sí? O sea, la gente que estudió, la gente que estudió es gente que está castigando al presidente. Quienes no reciben apoyo de los programas del presidente y la gente que es de derecha, ¿ok? Ahora, si nos vamos a esta otra gráfica, es interesantísimo porque la hemos mostrado varias veces. Y es el contraste entre la aprobación que recibe el presidente y el porcentaje de personas que reciben dinero. Observen ustedes cómo estamos llegando a un punto en el que están ya prácticamente a punto de cruzarse, ¿sí? O sea, el presidente tiene que apoyar a 61.6% de personas para que lo aprueben 62.8%, apenas 1.2% más, ¿sí? Si se cruzan, va a significar que el presidente va a empezar a apoyar, vamos a decir, por ejemplo, pensemos que esto siga subiendo y que sea al revés, que el presidente apoya 62.8% y lo apruebe 61.6%. O sea, se va a empezar a dar el fenómeno que ya se da de manera acá, digamos que no globalizada, ¿sí? Pero se empezaría a dar una cuantificación de la ingratitud, ¿sí? O sea, gente que recibe dinero y no apoya al presidente, ¿ok? O de la realidad. O de la decepción o de lo que sea. Pero para los ojos de alguien que dice esta es mi estrategia y más aún, aquí no le pierdes, no vas al riesgo, ¿sí? No le fallas, dijo el presidente. Es la estrategia. Yo le doy dinero a los pobres y me aprueban. Bueno, aquí se está presentando ese fenómeno. Bueno, ahora bien, no siempre ha sido así. Miren ustedes, hubo un tiempo que él recibe, apoyaba y el apoyo, apoyaba gente, porcentaje de personas y tenía una aprobación alta. Al principio era un gap de 20 puntos. O sea, ha perdido todo eso. La estrategia que cuando le implementó el presidente le funcionó muy bien, ya empieza a dejarle de funcionar. Y si esa estrategia no le va a permitir mantenerse, la pregunta es, ¿qué va a hacer entonces el presidente si le falla su estrategia fundamental para tratar de mantenerse con aprobaciones altas o para mantenerse en el poder, a lo mejor aunque no lo aprueben? Sí, habrá que ver. Bueno, rápidamente. Les comenté, compañeros, la semana pasada que nosotros teníamos el... ¿Sí está bien? ¿Sí estás viendo la transmisión? ¿Sí? ¿Sí se ve ahí? Ok, porque no veo ningún comentario. Yo creo que la gente ahora anda un poco desviada. Pero miren, cuando les preguntamos a la gente quién te gustaría que fuera el próximo presidente de la República. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí? Sí, aquí. Entonces, como la gente de Morena es muy fuerte, el presidente lo mencionan muchos, por supuesto, Claudio Achemba, Marcelo Ebrard, etc. Entonces se eclipsaban todos los demás, los del PRI, PAN, PRD, los de MC, ya no digamos los de la sociedad civil. Sí, y entonces lo que hicimos ahora fue desglosarlo y decirle quién te gustaría que fuera el próximo presidente de Morena, Verde y PT. Y luego, quién te gustaría que fuera el próximo presidente de PRI, PAN, PRD, de MC y de la sociedad civil. Sí, esta es la novedad. O sea, en lugar de un solo top of mine, lo que estamos ahora presentándoles es cuatro topitos of mine. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, entre los morenos, miren, entre los morenos lo interesante es que no hubo ningún cambio. O sea, los mismos, las mismas corcholatas salieron aquí al restringirlo, pues, de ese modo, miren, está Marcelo Ebrard con 11.3, luego Claudio Achemba con 11.1, casi idénticos, Andrés Manuel con 4, Ricardo Monreal, interesante es que aquí cuando especificamos, Ricardo Monreal tiene una condición de fuerza y miren, ya llevamos cuantos, no vamos a contar a López Obrador, tenemos 1, 2, Monreal 3, Noroña 4. Y lo interesante es que Adán Augusto tiene .5. Entonces, lo que yo estoy planteando es que vamos a escoger a cuatro de aquí para luego decirles de estos cuatro, quién quieres. No sé qué irá a pasar en las tres semanas que sigan, pero sería muy interesante que gente como Adán Augusto, que algunos compañeros aquí incluso de la mesa piensen que es el que va a ser, pues no esté teniendo fans. ¿Sí? Ok, vamos al topito de Pripan PRD. Interesante aquí es que ahora pinta Santiago Grill. Las cosas del dedo sobre el dedo. Ok, sí, pero aquí estamos hablando de la muchacha. Ok, entonces miren, en Pripan PRD es Santiago Grill, Miguel Ángel Osorio es una novedad, con la bronca que trae con Elito, ahí Beatriz Paredes se mantiene como opción, y luego Alejandra del Moral, que es la candidata para la gubernatura, esta no cuenta. Pero bueno, vamos a ver qué sigue en las siguientes. Y bueno, en MC no hay novedades, se mantiene la situación, Luis Donaldo, Samuel, Enrique Alfaro. Pues no hay otros. Sí, no hay más opciones. Pero, no, pues podrían mencionar a Dante y no lo mencionan. Pero miren, cuando le decimos, del siguiente modo, es de la sociedad civil, de las personas que no se dedican a la política, lo remarcamos, ¿sí? ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de México? Y los nombres que recabamos en esta primera fue Carlos Slim Elú, sí, con 2.6. Y luego Carlos Loret de Mola, sí, con 1.1. Sí, y luego Enrique Grau, el rector de la UNAM. Y bueno, lamentablemente, alguien nos dijo, Luis Antonio, y no nos puso el apellido, pues ahí quedamos fritos. Mario Figueroa, ¿alguien sabe quién es Mario Figueroa? No, 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 tampoco. Tatiana Cloutier, que pues más bien es de Morena. Y Jaime Leiva Hernández, que tampoco sé quién es. Carlos Leal, que tampoco sé quién es. Arturo Elías Ayub, ¿saben quién es? El yerno de Carlos Slim. El yerno, ah, bueno, ok. Entonces, compañeros, eso es lo que tenemos, ¿sí? De los resultados. Y entonces, yo les quiero preguntar a mis amigos sobre el tema de... La sociedad civil, ¿alguien desea decir algo? Pues si quieres, déjame. Por alusiones personales. Déjame abrir. Y por ser el que le sabe al tema, muy bien. No, pues este, más o menos. Entonces, con mucho gusto escuchamos a Raúl Montero. Muy buenos días. Bueno, en relación a lo de los títulos, que ya lo mencionaste, a mí me gustaría nada más puntualizar lo siguiente. No creo que seas el primero, no creo que seas el último, ¿eh? De que te estén cuestionando sobre la autentificación de tus títulos. Entonces, esto se ha repetido en varias, no solamente en estos sexenios, sino en muchos sexenios más. Cuando una persona empieza a figurar como crítico del oficialismo, ¿verdad? O sea, inmediatamente ahí surgen los... Yo le llamaría a los alfiles que quieren defender a su reina o a su rey. A su amo. A su amo, ¿verdad? Para poder hacerlo. Digo, para poder demostrar que esta persona que está criticando en contra no... Es feico, es falso, ¿verdad? Entonces, yo creo que más bien debería sentirte orgulloso de que te traigan en la mira. Ya que tu voz está pesando en la opinión general y a ellos les preocupa el trabajo que estás haciendo. Esa es la interpretación que yo le doy. Pero bueno, tú decidiste ya cerrar el capítulo y ya demostraste que tus títulos son auténticos. Tu linaje y tu currícula matemática, pues es auténtica. Respecto a lo de las organizaciones de la sociedad, debo de manifestarles que yo tengo muchos años trabajando en distintas actividades sociales o empresariales y por supuesto también políticas. Y la lectura que yo le he dado a esa participación es que siempre ha sido muy dificultoso, muy complicado el poder armar todo un andamiaje, una estructura. El objetivo y el diagnóstico no hay problema. Ese casi siempre se llega a un acuerdo. El tema es cómo organizas esa estructura y ese andamiaje para que empiece a andar las estrategias y a operarlas. Muy complicado, muy, muy complicado. ¿De qué hay egos? Por supuesto que hay egos. Si no hubiera ego, no habría seres humanos, no habría movimiento. El ego es parte esencial de la actividad humana, ¿verdad? Y en cualquier actividad humana, cuando empiece a reactivarse, ¿verdad? Pues la gente se marea, ¿no? Se siente ya casi divino entrando a la, ¿cómo se llama? Al Olimpo de los dioses para la toma de decisiones y ejecuciones y todo lo demás. Entonces, eso no te preocupes. Digo, no se preocupe nadie. Digo, es parte de. Sin embargo, también debo decirte que hay otro buen número, yo diría, que es la mayoría, de gente sensata, de gente que realmente está actuando con inteligencia emocional y sobre todo con eficiencia de trabajo. Entonces, el ego allí está y allí estará per sécula, século. Bueno, pasándole al tema de la concentración del día 23 de febrero. 26. 26, perdón, 26 de febrero. Debo decirles que hasta el día de ayer estaban confirmadas ya 61 ciudades en todo el país. Lo cual demuestra, pues, un interés y una gran movilización a nivel nacional. Difícilmente podremos decir cuántos van a ser o al menos yo no me voy a atrever a fijar una meta de que vamos a juntar X cantidad de millones. No. Yo creo que lo importante va a ser la concentración. ¿Mándame un mensaje? Que no va a ser, que no va a ser, el objetivo no va a ser el número, sino el objetivo va a ser el llamado de la ciudadanía a qué. En primer lugar, un apoyo al INE, a su actividad. No a quienes están dentro del INE. ¿Qué tal el sonido, por favor? No a quienes están dentro del INE. Sino a lo que es la institución como tal y el trabajo que ha venido haciendo por los últimos 30 años. Y el segundo apoyo, el segundo llamado, es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es, a final de cuentas, quien va a recibir tanto las controversias constitucionales como otro tipo de impugnaciones, con el objetivo de que se respete la Constitución, en virtud de que el Plan B, promovido por López Obrador y sus huestes, están rompiendo con este principio constitucional. Y paralelo a ello, debo decirles que varias de las disposiciones del Plan B están atentando a los derechos constitucionales de los ciudadanos. Y eso también se va a llevar a cabo. No se ha decidido exactamente cuál es el mecanismo que se va a implementar, en virtud de que todavía falta que se promueva, digo, que se publique, perdón, en el diario oficial, la ley que está pendiente en la Cámara de Senadores, y que esperemos que eso pase la semana que entra. Entonces, esos son los objetivos de esta concentración. Perdón, yo estoy convencido de que el número de ciudadanos va a ser mayor todavía, no creo que se vaya a quedar en ese simple número. Vamos a ver cuál es la reacción del oficialismo, pero por parte de la ciudadanía sí va a estar muy clara su objetivo, y yo espero que el llamado que se haga sea prácticamente en todo el país. Punto. Muy bien. Sin embargo, Raúl, lo que estamos aquí tratando de dilucidar es el asunto de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, hay ahí una especie de deseo de participar, de ser tomadas en cuenta, y digo de ser tomadas en cuenta porque por sí mismas no pueden presentar un candidato o candidatos, tienen que pasar necesariamente por un partido. Y hay algunas organizaciones que sustentan su activismo político, aunque dentro de ese contexto no partidista, en un rechazo absoluto, casi odio a los partidos. Y entonces, bueno, pues son organizaciones y son personas que yo digo, pues ¿a dónde vas, chato? O sea, no puedes hacer nada para participar en la vía electoral porque tienes que ir a través de un partido, y si tú detestas a los partidos, pues simplemente hay date vueltas y revuélcate en tus amarguras y tus frustraciones. ¿Ok? Bueno, y esa gente podemos no tomarla en consideración. ¿Quiénes los nombres de esas organizaciones que rechazan a los partidos políticos? Yo no conozco, ahorita, de las que estamos participando, yo no conozco a ninguna que esté en esa postura. No, 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 o sea, personas que están participando, sí, yo las veo, las veo. Ah, personas. Sí, bueno, no, no. El mismo José Antonio Crespo, que es el ajonjolí de todos los moles de esos grupos de las organizaciones civiles. O sea, esta semana hizo, puso un tuit donde todos los partidos son esto y lo otro, y yo le contesté. Y le dije, José Antonio, por eso llegó López Obrador, por esas actitudes de ustedes. Explícame. Te explico, mira. José Antonio Crespo está dentro de un subgrupo o de un subcomité que están armando lo que sería el método para estructurar una elección primaria, ¿verdad? No se ha definido exactamente cuál va a ser todavía ese método, no se ha definido. La razón de Crespo, yo no lo conozco en el no personal, pero sí tengo contacto directo con gente que está trabajando ahí, inclusive tuve una junta con ellos ayer. Este, ha molestado, y yo coincido, la postura arrogante y cínica de Marco Cortés, diciendo que el PAN es el que va a poner las reglas para llevar a cabo la elección primaria. Lo cual, ese no es el acuerdo que se llevó a cabo en diciembre del año pasado entre las organizaciones de la sociedad y los partidos políticos, PAN, PRI y PRD, ¿verdad? Ahora, esa es la molestia que existe ahorita, y yo la comparto totalmente. Yo estoy totalmente también de acuerdo en lo que tú señalas. Las organizaciones de la sociedad no pueden transitar al 24 sin la compañía de los partidos políticos. Pero hay otro tema, sí, que también es interesante, y quizá eso se deba a la arrogancia también de los partidos. La pregunta es, ¿quién legitima a los activistas de la sociedad civil? O sea, da la impresión de que, pues, están ahí porque decidieron estar. Sí, claro. Y aquí de repente nosotros podemos decir, somos una sociedad civil y vamos a representar a la sociedad, y quiénes están detrás de ti, o sea, no hay ni militancia, no hay formalidad, no hay nada. O sea, desde ese punto de vista se podría entender la arrogancia de Marco Cortés, ¿sí? Lo que no se podría entender en ese caso, pues, es la arrogancia de la sociedad civil. O sea, a lo mejor deberían de llegar un poco más humilditos para ver en qué le pueden servir a los partidos, ¿no? Este, mira, ese tipo de análisis de que si eres arrogante, y que si eres vanidoso, y que si eres humilde, y que la madre, eso no puede proceder en un ejercicio de esta naturaleza. O sea, si nos vamos a estar deteniendo... Pero usted mismo ha traído el tema ese, que Marco Cortés... Bueno, es que, bueno, quítanla... Discúlpenme que utilicé la palabra arrogante, al humilde y franciscano presidente del Partido Acción Nacional. Aparte de pendejo, dice usted. Aparte de pendejo. Aparte de pendejo. Pero bueno, con estos güeyes hay que hará. Bueno, por eso, por eso. Pero no puedes estar incluyendo en la fabricación de esta estructura todos estos conceptos, porque entonces no vas a llegar a ningún lado. Ok. Aquí lo que tienes que hacer es estar trabajando. Te voy a aclarar. Yo estoy completamente de acuerdo contigo también de que en ciertos grupos de relaciones de la sociedad hay mucho perfume, hay mucho perfumado, ¿verdad? Y están acostumbrados a trabajar así, está bien, pero están colaborando. Hay mucha gente también humilde que también está colaborando. Por eso, nosotros no estamos, no hay forma de acreditar que somos activistas. ¡Puta cabrón! No hay una carrera, no hay un postulado, un título que diga Raúl Monter, Ph.D. activista. Pues no, no lo soy, no lo tengo. Lo que sí tenemos como tal son la cantidad de años que hemos venido trabajando, algunas veces con éxito, algunas veces con fracaso, que han sido la mayor parte de las veces. Y aquí yo puedo adelantar en este momento que se está trabajando junto con este subcomité en donde está Crespo y está Luis Carlos Ugalde y otras tres gentes más que no recuerdo sus nombres. Estamos buscando nosotros una metodología que tú la conoces, porque te he estado presentando con algunos de ellos. Con el objetivo de plantearlo, ahora sí, como un plan B de la primaria de elecciones para el candidato. Y uno de los puntos que estamos reforzando es que tengan que llevarse a cabo debates y foros con los pre-pre-candidatos basado en tu propuesta de que van a ser cinco en el mes de julio, ¿verdad? En el mes de julio, que ese es el mes que hemos planteado como inicio de estos debates. Y ahí ya va a aparecer Ernesto Cerro, va a aparecer Salvador Corrego. O sea, los que queden en la criba en julio. Ahí tienes la búsqueda. Así es, ahí empieza la búsqueda, empieza la participación a través de debates. Pero con precandidatos ya definidos. Así es. No, no, no son precandidatos predefinidos. Son aspirantes que están apareciendo en las simpatías de la gente a nivel nacional. Pero, ¿van a limitar el número? A cinco. A cinco. A cinco. A cinco. Nada más a cinco. Entonces, en este momento yo amplío en lugar de cuatro a cinco. A cinco. Para ir buscando cinco de MC, cinco de cada uno, ¿sí? Así es. Ahora, yo empecé con cinco porque ese fue el número que tú pusiste. Digo, este... No, 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 nos quedamos en cinco, ya lo acordamos. Ok, muy bien. Ahora, si en el mes de agosto el que quedó en quinto lugar, ¿verdad? Ahora, no, en quinto lugar del mes de julio, bueno, se le sustituye por el que quedó en sexto lugar con el objeto de que entre a esa criba y empieza a competir. ¿En el corte de julio? En el corte de julio, ¿verdad? Bueno, ok. Y así sucesivamente. Pero, pero a final de cuentas, yo quisiera tomar opiniones también de mis compañeros porque la verdad es que tenemos ya unos 20 minutos de esta primera hora que es la que se va a publicar con los amigos de Detona. A ver, Ernesto, la sociedad civil. A ver, este, empezar porque nosotros empezamos con una organización no gubernamentales desde 1962. Iniciamos con un movimiento juvenil 13 de septiembre y después siguió adelante como un partido de los trabajadores. Estoy hablando allá en los años 60, 70, porque consideramos, consideramos, este, lo siguiente. Después de andar en muchas organizaciones, la FENED, la Federación de Estudiantes Nacionales y Trabajadores, veíamos que cualquier ONG no funcionaba. Y entonces lanzamos la consigna por la creación de un partido político porque veíamos que en ese momento el PAN, el PPS, el PAR, pues eran los que tenían la... ¿Y ahí surge MSC? Sí. Ok, ok, pero vámonos ahorita. Bueno, déjame decirte, ¿por qué vimos que las sociedades civiles, muchas de ellas las conocemos, estuvimos con ellas, son demasiado perdidas en el espacio? Están lejanos de lo que la sociedad quiere en términos generales. Sí son específicos, tienen cosas muy específicas en sus luchas, pero les falta el ingrediente social. O sea, unas son muy sociales, otras son muy jurídicas, otras son muy ecologistas, pero están olvidadas de que la política es una conjunción de situaciones. A ver, yo quisiera plantear una cuestión fundamental, ¿sí? Bueno, yo pienso que es fundamental. ¿Por qué la sociedad civil no puede entender que es considerada si hay un proceso interno democrático donde se le tome en cuenta a la gente? O sea, vamos a decir que la oposición diga, estas son las opciones, vamos a hacer una elección interna, vamos a hacer una serie de encuestas, etc., vigiladas, transparentes, no tan transparentes como las que hace López Obrador en Morena, pero relativamente transparentes, ¿sí? Y de ese modo, diríamos, fue tomada en cuenta la sociedad civil porque la encuesta le tomó la opinión a todos. O, para ser tomada en cuenta la sociedad civil, tienen que tomar la opinión a Claudio X. González, tienen que tomar la opinión a unas personas que han estado ahí derruidosos. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, vamos a entender, yo pienso que la sociedad civil es todos, o vamos a entender que es la élite, pues, que está ahí en ese tipo de actividades. Sí, si me permite, lo más aclaro, lo que nosotros veíamos en esto es eso, es un abrogamiento de decir, yo represento a tanto, cuando realmente no hay tal representación. La sociedad civil, la mente de la gente está en otro lado. O sea, si tú tienes la capacidad y la posibilidad de salir en medios por tu capacidad económica y hacer mucho escándalo, pero mucha gente no te toma en cuenta. O sea, la verdadera sociedad civil debe ser considerada lo que nos hicimos. La próxima lucha va a ser en la mente de las gentes. Si la sociedad civil o los líderes de esas organizaciones ONGs no han entendido que la próxima campaña va a ser por la lucha en la mente de la sociedad civil, están perdidos. Esa es la visión que nosotros tenemos. Ok. ¿Quieres decir algo, Toño? Adelante. Muy breve. Muy breve. Ok, Toño. Te vamos a tomar la palabra de que seas breve. Yo quisiera que el maestro Monter todavía tuviera oportunidad porque él prácticamente lo tenemos aquí en el banquillo de los acusados. Bueno, para mí el concepto... Digo, porque de los que estamos aquí tú eres el que está metido en el cuento. Pues esto sí. Adelante. Bueno, para mí el concepto de sociedad civil es un mito genial. Un mito genial. Creado por un grupo de personas que siempre se abrogan la representatividad del pueblo. Es decir, como en Coahuila. Es que nosotros aseguramos que todos los ciudadanos están con tal candidato. Eso ha pasado mucho y en realidad, cuando se les pide mostrar su fuerza real en la sociedad, resulta que son ocho o diez los miembros de su organización. La sociedad civil, yo la entiendo como el conjunto de los ciudadanos que tiene una pluralidad increíble con la cual se puede llegar a consensos, pero que jamás va a tener una representatividad en alguna organización. Una cosa son las ONGs y otra es la sociedad civil. Es un gran esfuerzo lo que está haciendo de conjuntar a las ONGs para buscar, explorar en la sociedad civil. Pero eso de decir que ese grupo o el otro representa la sociedad civil, es un mito genial, vamos. Para mí, la sociedad civil jamás va a ser una organización o una sociedad organizada en México. Así estamos en esa realidad, desgraciadamente, porque los que se organizan son los menos. Ahí la veo. Muy bien. A ver, el acusado. Sí, yo quisiera tomar en cuenta algunas opiniones. Saludos, bueno, a las personas que amablemente se están conectando, sí. Federico Ramírez, Efraín Rentería, Laura Margarita Garza, Reginaldo Villarreal Gallegos, Delia de León, Ella habla de Quildefonso, también sugiera, o menciona a Carlos, a los Carlos, pues, Loret y Slim. Cuando los perros ladran es que vamos caminando. Si no sé quiénes sean los perros, ni quiénes se vayan caminando. Miren, Reginaldo dice que no conoce muy bien el plan de B, pero que se trata de chingarse al INE que está de acuerdo, ¿no? Ya hay traducción libre. Beatriz Villalobos, la sociedad civil organizada, a nivel nacional, pero en Nuevo León, ¿dónde anda? Y luego Reginaldo dice, el factor humano en la política y el servicio público da mucho que desear. Propongo debates bien estructurados, ok, eso está bien. Por ahí hay mucha coincidencia. Y que, por instituciones de prestigio, muy bien. Y que se traiga a Nietzsche, muy bien, que se traigan a Nietzsche. Me está diciendo Reginaldo que le vemos el nivel de la mesa, ¿sí? Pero esta es una mesa grillera, compañero, ¿no? No tiene pretensiones muy elevadas. Este, pero bueno, Berta Castilla, la saludamos, Julio César Serrano, José García Goía, y cada vez hay más gente. Se escuchan varios nombres de posibles candidatos presidenciales, pero solo Enrique de la Madrid ha dado conferencias. Bueno, muy bien, y todos a la macroplaza, mis señales fueron. Ok, entonces, volviendo al tema, te seguimos escuchando, Raúl. Mira, el año pasado, me invitaron a dar una plática en Torreón, a organizaciones de la sociedad, que aunque no están organizadas, ahí están, y asistieron en Torreón, nada más en Torreón, y en lo que es la comarca lagunera, si no mal no me acuerdo, 72 organizaciones, y el salón había como 800 gentes. Pues esas son las que hay, no hay más, no puedes meter en la comarca lagunera, con una población, con una densidad de, creo que millón y medio de gentes, o sea, un millón y medio de gentes metidos ahí, o de mayor 18 años. Bueno, y ahí se presentó un gráfico muy interesante, la densidad de asociaciones, por, ¿cómo se llama? Por cada 100 mil habitantes. Así como ahora hablamos de la cantidad de muertos, o heridos, o esto y lo otro. Y fíjense, en Estados Unidos hay 670 organizaciones de la sociedad, ciudadanas, por cada 100 mil habitantes. Puerto Rico, 600, perdón, Chile, Chile, 650 organizaciones de la sociedad, por cada 100 mil habitantes. Brasil, 270 organizaciones de la sociedad, por cada 100 mil habitantes. Argentina, los que es, junto con el pibe, Maradona, y Cosima, el otro que acaba de ser campeón, 170 organizaciones de la sociedad, por cada 100 mil. ¿Sabes cuántos hay en México? 33. El punto es, yo entiendo una organización civil, y la pueden tener minoritaria, en la medida en que estén buscando defender un interés de ellos, por decir, vamos a pensar, en una sociedad civil de padres, de hijos autistas. O sea, nosotros tenemos este problema, y somos grupos de la sociedad civil, que tenemos este interés. Y entonces, bueno, necesitamos espacio, y avance, para lograr leyes que favorezcan, que nos vean, ¿sí? O puede ser de otro tipo, enfermedades raras, por ejemplo, también, que es un sector ahí muy reducido. Pero aquí, las organizaciones de la sociedad civil, quieren el poder. No, 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 espérame. No quieren el poder. Está totalmente confundido. A ver, explícame entonces. No, 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 Sácame de mi error, por favor. Lo que queremos es evitar que México caiga en una dictadura de un partido hegemónico, como lo fue en los años 70, 60, etcétera, etcétera. Y lo que estamos buscando... A ver, a ver, a ver. Déjame terminar, déjame terminar, porque si no, 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 a la organización de las elecciones, que es el INE. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se quiere desbaratar totalmente su estructura. Entonces, el objetivo de esas organizaciones de la sociedad, fíjate, y muchas de esas organizaciones de la sociedad son las que tú dices, ¿eh? Sí, pero me acabas de decir que están viendo cómo vamos a escoger candidato. No. ¿Qué crees? Oye, esa gente anda en eso. La marcha del 26 de febrero, pues, yo ya estoy convocando, este, pero, yo estoy, ya estoy convocando. No se confundan, porque si se confunden es porque una de dos, o están buscando ustedes otro objetivo, o el de la voz no está explicando las cosas de forma adecuada, y lo acepto, ¿verdad? Vuelvo a repetir, la marcha del 26 de febrero, ¿qué objetivo tiene? Apoyar al INE y evitar su destrucción. Por supuesto. ¿Verdad? Bueno. Claro. Así como, ya hacerle un llamado a la Corte de Justicia, que los ministros de la Corte, hagan uso de la Constitución, para evitar violaciones a la misma. ¿Verdad? Bueno. Ese es un tema. Esto es algo clarísimo. Ok. El otro tema es, ¿cómo regijos le hacemos? Uh. Para romper el abstencionismo, Salvador, Ernesto y Toño, y audiencia, ¿cómo romper ese maldito vicio que tenemos en México? Y en todo el mundo. Y en todo el mundo. te voy a decir una verdad muy triste. Si queremos liberarnos de una dictadura, nos conviene el abstencionismo. Bueno, esa es una cuestión técnica que habría que discutirla. Nos conviene. Que habría que discutirla, por eso. Sí. Pero en este momento, podemos estar equivocados, pero lo que estamos buscando es pasar de una participación del 50% al 70%. Bueno, ese es el objetivo. El cómo, no lo sé todavía. Se está definiendo. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de decir, miren, la gran fuerza, la gran posibilidad que tiene la oposición de desembarazarse de las locuras de López Obrador, de ganar la elección del 24. Suena lógico. O sea, el gran, el gran, la gran fuerza que tiene la oposición es la, es el abstencionismo. Porque quiénes son los que se abstienen? Pues los más pobres. Vas a llevar más pobres. ¿Sabes por qué van a votar? Por López Obrador. Bueno, de acuerdo. Así es. Así como dicen, y esto es algo muy cínico, por supuesto, pero así como dicen J. Cole, y así como dice Petro, y así como dicen, pues, los líderes preclaros de la izquierda, la idea no es sacar pobres, la idea es que se mantengan todos jodidos, porque si están jodidos me van a apoyar. Bueno, así de cínico te digo ahorita, sí, 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 lo que puede dar alguna posibilidad a la oposición es que se mantenga el esquema de, 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 de abstencionismo, precisamente porque los que se abstienen son los más pobres y son los que más apoyan a, 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 a la cuatro. ¿Cuál es el porcentaje de abstencionismo en las niveles, en los niveles de clase media, media, alta para arriba? Es, esa gente va a ir con una motivación particular y tiene todos los medios para ir a votar. Por eso, ¿por qué porcentaje es? Pues no, no sé, no sé, pero, pero, pero tú estás viendo las fuerzas. No, es que ahí estamos hablando, según, tú estás viendo que la gente que tiene mayor escolaridad está en contra de, 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 de López Obrador, y eso no participa. No, si está en contra de la, ahorita va a estar más motivada para ir. bueno, pues eso es lo que estamos buscando. Pero los pobres, los pobres, pobres, te dicen que apoyan a López Obrador, pero no lo apoyan. Sí, pero si tú le facilitas la labor para que vayan a votar, bueno, pues, pues van a estar prácticamente, se van a encontrar ahí con los, con los narcos que andan también llevando gente a votar. Muy bien, muy bien. Pero bueno, ya no, ya, 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 ya nos desviamos totalmente del objetivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, se pueden reír, se pueden estar riendo usted, lo que ustedes quieran, pero hay un trabajo que hacer. no, por supuesto. Y es un trabajo, y es un trabajo serio. Y mira, y mira, es un trabajo que se está haciendo. antes de despedirnos de los, perdón, antes de despedirnos de, doctor, nada más te quiero decir que el gran triunfo de esas organizaciones fue el 13 de noviembre, el triunfo más grande que ha habido y quizá el del 26 lo superó. Bueno, pues ese es el objetivo. Con las consecuencias, por supuesto, que se pueden derivar de ello, en el impacto, tanto en el ámbito de los líderes políticos como de la Suprema Corte de Justicia. Por eso. Ese es el objetivo del día 26. Los demás objetivos se están trabajando y no se tienen resueltos. Y yo he sido lo suficientemente honesto y transparente aceptando que no están resueltos. Y quién sabe si se resuelvan. Pero el objetivo del 26 está muy claro. Y no me permitieron terminar con algo. Perdón. Una buena cantidad en las organizaciones de la sociedad civil que están participando son asociaciones de padres de familia, de niños autistas, de niños con cáncer. Claro. Tienen, siguen trabajando en eso, pero también tienen interés en defender la democracia. Sí, pero tiene una motivación. Claro que la tiene. Este gobierno nos ha generado por lo menos dos mil niños que se han muerto porque no digo medicina. Y entonces yo quiero mandar a la chinga de este gobierno. Ah, bueno. Por supuesto. Por supuesto. Ok, bueno. Hay un tema que es interesante y nos lo señala aquí nuestro amigo Francisco López Salinas. Dice, debemos reforzar la fiscalía de delitos electorales. Este es un gobierno, tenemos un presidente que es un delincuente electoral y está rodeado de delincuentes electorales. Si el amigo López tiene toda razón y de acuerdo a las cuatro, a las cuatro leyes que fueron modificadas por las leyes del plan B, una de ellas es precisamente destruir esos, esos delitos electorales. hacer así, legalizar la práctica, legalizar la práctica de ellos. claro, por supuesto. Aquí el maestro Ernesto quiere acabar el cuadro. Sí, ya, ya, ya estamos cerrando compañeros, ya estamos cerrando en este primer tema. Bueno, primero que todo es, eh, nosotros consideramos legítimo lo que están haciendo esas organizaciones. Creo que, como siempre, eh, obviamente no están preparadas porque su, su, su misión, su visión es diferente en el manejo político, en el manejo social, en el manejo, este, técnico. Pero, creo que este gobierno los ha impulsado para que sean parte, que se metan en política. Claro. Ese es el, 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 ese es el problema que ha venido. ¿Qué, qué deben tener desde nuestra perspectiva? Eh, fíjate, fíjate, cuando nosotros iniciamos estos procesos, eso así era, o sea, la verdad, formar un partido político nacional no son enchiladas. y ustedes lo formaron en, 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 en épocas en que les apoyaron, pero nosotros es una broncona para poder hacerlo. Lo que quiero decir es que la sociedad civil debe entender que tiene una capacidad limitada, que es la posibilidad legal de mandar candidatos. ¿Qué deben de hacer? Deben, debe haber una comunión, una conjunción, un habituallamiento de unos y otros. Yo te habituallo en el manejo técnico, táctico, político, y tú, con la participación. Ese tipo de habituallamiento, y reconocer, oye, pues, tú tienes el, el derecho legal de mandar a quien tú quieras. No nos necesitas, para la cuestión legal, pero si nos necesitas para el voto. Yo creo que aquí tiene que, bueno, bueno, este tipo de cosas son las más difíciles. Mira, este, nosotros acabamos de mandar un documento que hablamos sobre, sobre las sucesiones presidenciales. Es como que si no, no han recibido, lo van a recibir. Donde decíamos, esto mismo se dio en, en, en el momento del porfiriato. ¿Cuántas, cuántas administraciones había? Un montón. Y había un montón de mucha gente que, que era pesada. Por ejemplo, estaban los Flores Malmón, estaba Camilo Arriaga, estaba el Club Central Antirelacionista, está Filomeno Mata, Emilio Vázquez Gómez, Luis Cabrera, José Vasconcelos. O sea, no podemos evitar que se sumen esos. Tú, Salvador, esa gente se va a sumar, y además traen sus propias jugadas. Y yo, a mí no, a mí no me molesta, pues que venga, que, que, que hagan su lucha. Y sé, y sé que son ególatas, claro que sí, y además los necesitamos, porque esas tienen, a lo mejor 50, a lo mejor 100, pero en la suma, de toda esta estrategia, tienen las tácticas, entonces hay que recibirlos. Claro, a la hora de los trancados, van a decir, pues tú no, tú no puedes ser, porque quien tiene, el derecho a adquirir, son los partidos. Y si, y si la sociedad civil, estos grupos, o estos dirigentes, no entienden eso, pues están perdidos. O sea, no tienen ningún interés en sustituirlo, y tenemos que trabajar con ellos, y así lo dije yo, a pesar de la arrogancia, que hay en los partidos políticos, y en algunos dirigentes, tenemos que trabajar con ellos. Es normal. Bueno, es normal, así es, digo, no somos, no somos venidos del cielo, con alitas blancas, y con una oriola de santos, no, nosotros reconocemos el valor, que existe en los partidos políticos, y también sus graves defectos, que han afectado tanto a la sociedad, y que es lo que ha sucedido, por parte de las asociaciones civiles. Pero es peor no tenerlos. Ah, pero quien, quien ha, quien ha negado, es como la democracia. Quien ha negado, que no van a estar, darte lo que tú quieras, pero es peor no tenerlos. Pero quien ha negado, que no, nadie ha negado, nadie ha negado, que estamos trabajando, en la misma sociedad. Me queda claro, compañeros, que ese es un tema, que vamos a tener que seguir. Ah, claro, por supuesto, y además que tengo una mala noticia, Salvador, en las próximas tres semanas, vas a tener cuatro juntas más, como la que tuvimos el miércoles pasado. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que seguir rascando piedra, no hay de otra. Muy bien. Pero bueno, muy bien. Ahí los dejo con sus... Compañeros, el tema este de la sociedad civiles, es muy interesante, ¿sí? Y yo creo, pues, que en la medida en que se vayan dando las fechas, los tiempos, pues se va a ir precisando, hasta llegar a un punto tal, en el que va a haber un candidato de la oposición, ¿sí? O dos, pero ojalá sea solamente uno, y un candidato del gobierno, ¿sí? Es que nosotros no estamos buscando candidatos ciudadanos exclusivamente, sino es posible que dentro de los partidos de la sociedad. Sí, claro, claro. Pero lo que estoy diciendo es que a final de cuentas vamos a llegar a esos tiempos constitucionales, y habremos de tomar una decisión. A lo mejor sale Ernesto Cera. Y estos ejercicios que estamos haciendo, ¿sí? A lo mejor algunos como sociedad civil organizando en grupos formales, ¿sí? Otros, pues somos llaneros solitarios, y ahí andamos haciendo cosas también, ¿sí? Yo por lo pronto estoy convocando el domingo 26 a las 9 de la mañana en el Ancira, como en la del día 13, desayunamos en un ambiente fifí, como corresponde, pues, ¿sí? Y luego nos vamos a la concentración, a las 11, ¿sí? Ya saben, yo estoy anotando los que ya me confirman, para ver de qué tamaño va a ser la mesa, si vamos a estar como en la película, cuando los hijos se van hay que alargar la mesa tal vez, pero por lo pronto compañeros, yo a los amigos que nos están viendo de Detona, les agradezco mucho su atención, nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Y entonces, pues muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana, así es. Aquí continuamos compañeros, en la emisión, todavía hay algunos... No, es una... Yo andaba en los dos lados, en los dos lados. Ah. Y yo tenía sufrido, que es el ONG. Sí. ¿Usted va a hacer la ONG esa, para mantener el patriarcado? ¿En contra del otro movimiento? Sí, sí. Pero van a coincidir en que ya no quieren que esté López Obrador. No, vamos a pedir que se quede. Ah, López Obrador. Lo que... La insensatez que he dicho, ¿sí? Claro. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Es que se queda hasta el 24? Hasta el 24. Ah, bueno. Oye, ¿saben una cosa? A propósito de eso, y antes de entrar al otro tema, le pedí a uno de mis asistentes que me diera el número de días que faltan para que López Obrador ya deje de ser presidente, y esté tranquilo, disfrutando allá en su rancho. Entonces, porque cada vez que empiece la grillera, tenemos que empezar diciendo faltan tantos días para que se acabe el gobierno. Pues no sé, hay que contabilizarlos. Termina el primero de octubre del 24. A ver, compañeros, si está ahí algún desquacerado en su casa, ¿sí? Por favor, porque nosotros aquí estamos en la discusión, no podemos andar haciendo la aritmética, pero López Obrador va a ser presidente hasta el día primero de octubre del 24. O sea, ahí son... Sí, no la vamos a hacer aquí, tenemos que hacerle otro tema, pero le podemos encargar a nuestros amigos que nos están viendo que lo hagan en su casa. Lo pueden hacer en su casa. Para nosotros decir ahorita, nos faltan tantos días, ¿sí? Y cada vez que tengamos, cada vez que tengamos una... Yo lo que voy a hacer es que en cada exposición pública que haga, bueno, en la televisión a lo mejor no me van a dar chances, ¿sí? Pero en las que yo controlo, voy a decir, nos faltan tantos días para que se acabe el gobierno de López Obrador. Quedan también 10 meses. Yo creo que va a ser muy emocionante, así como cuando estamos esperando el año 2000, sí, ya se está, ya se va, ya se va, sí. 630, 620 días faltan. Ok. Entonces, sí, ¿no les genera emoción pensar que se va a acabar el periodo de López Obrador? No, pues cómo no va a ser discutido. Sí, bueno, compañeros de amigos, el segundo tema, si les parece, es el que tiene que ver, déjenme ponerme los letras para ver, miren, ustedes me dicen con cuál quieren empezar, tenemos el tema de la economía familiar y el tema de las especulaciones sobre el juicio de Genaro García Luna. ¿Con quién empezamos? O sea, de la economía, escúchense lo que más preocupa ahorita. ¿Entramos con la economía? Sí. Muy bien. Pues miren, el que ha estado recurrentemente trayendo este tema aquí es Ernesto Cerda y déjenme decirles que desde hace ya algunos meses es un tema que aparece verbalizado de diferentes maneras, a veces nos dicen la economía, a veces nos dicen la carestía, pero sí la inflación también nos dicen porque es un poco también la manera distinta de decir carestía, pero es un tema que está en la mente de la gente, de los mexicanos, junto con lo de inseguridad, por supuesto, pero el que ha traído datos, cifras sobre esto recurrentemente a esta mesa es Ernesto Cerda y entonces yo quisiera que él nos explicara. Bueno, primero habría que retomar algo que vale la pena. La situación del país se viene reflejada en tus monitoreos. Cuando tú recoges la información que la gente dice que ha bajado la aceptación, que ha bajado el apoyo al presidente, es una de las condiciones que deben tomarse en cuenta es el problema económico. Mira, esta semana se dio a conocer el precio de la canasta básica mínima en el país. Obviamente en algunos estados es más que esto, pero subió de 1270 a 1870. Lo que está un impacto en dos meses tan grave anualizado que te deja ya sin ninguna especie de puente de posibilidad de acceder. Ayer y antier hay una asociación nacional de pequeños comerciantes que son los que venden al menos y decían ellos es que la carestía está de tal tamaño que ya no le alcanza a la gente. En lugar de comprar a veces cinco cosas se van a comprar tres. Oye, pero el dólar está barato. Bueno, y entonces en la discusión interna que teníamos con relación a eso nosotros sacamos algo que un comandante me dijo Ernesto efectivamente eso es una de las cosas que más golpea a la economía de los que reciben dinero de Estados Unidos. Entonces me pareció interesante y dije a ver explícame tú recibías en diciembre un dólar que te lo cambiaban por 20, 80 o 20, 50 o 20, 70 pero resulta que hoy te lo están cambiando en 18, 90 o sea dos pesos y pico 25 centavos menos lo cual quiere decir que estás comprando menos. Entonces dice el peso fuerte le está pegando a la economía de la gente fregada. Por eso nosotros vimos el hecho de la reacción que están teniendo. Esa gente que está recibiendo dinero es la gente con mayor necesidades. al ver déjame comentarte una cosa así el grupo de los más pobres o sea los que tienen ingresos abajo de dos mil cuatrocientos pesos desde hace rato que ya no apoyan a López Obrador si lo siguen apoyando los que tienen ingresos de dos cuatrocientos a cinco mil que siguen estando en la idea de pobreza de personas que tienen ingresos abajo de dos dólares diarios pero los pobres pobres ya no están con López Obrador y si lo estaban si eso te viene a decir esa explicación que nos hizo esta persona fue muy interesante para nosotros impactante porque nos abrió otro esquema de interpretación de por qué está bajando hay otras condiciones pero a mí nos pareció eso y él me decía los precios generales de los productos de primera necesidad al menudeo a la entrega de la última persona ese es el tamaño oye compañero nomás una pregunta si está incluida ahí en la canasta básica la botella de vino que se estaba echando Pablo Gómez que cuesta un poco más de cien mil pesos bueno eso es para los ricos hay alguna canasta básica para la élite de la 4T si claro para ellos tienen esa botella nada más es para Pablo Gómez y para Ernesto Cerva ah si exclusiva bueno yo me gusta cuánto cuesta esa botella tú sabes 110 mil pesos yo agradezco a Loma su intención de que yo tenga yo soy una persona austemia por desde mucho tiempo no tomo alcohol a veces alguna cosa de tipo de fiesta algo así pero debido a que tuve un problema este de salud y entonces me complica mucho el alcohol muy bien aparte yo también como quiera agarro un pedo pero bueno el otro tema entonces nosotros lo que estamos visualizando es que conforme pase esto van a tener que bombear más dinero el problema está en que ya no le alcanza o sea solamente aquellos que tienen de tres o más apoyos son los que van a seguir apoyando Andrés Manel entonces eso te va a ayudar a propósito es que hay personas que reciben muy claro déjenme le voy a platicar una historia así rapidito una persona de mi familia salió a visitar en otra ciudad a otros familiares bueno regresó indignadísima porque había un compañerito ahí de su familia que recibía tres apoyos como le hizo no sé pero él recibía tres apoyos ya que se dedicaba a embriagarse todas las noches llegar en la madrugada dormir pues sí y entonces esta mujer yo no pero ella sí se indignó y le reclamó fuertemente a este muchacho pero bueno ese tipo de cosas se están dando en este contexto ok adelante entonces hay familias que sí reciben de tres o más apoyos y es obvio que esa gente va a seguir de alguna manera apoyando Andrés Manuel por eso nosotros nos explicamos cómo ha ido bajando el porcentaje de dinero entregado con satisfacción recibida te acuerdas que hemos ido discutiendo eso y diciéndoles oye pues está bajando la situación porque está alcanzando cada vez menos pero todavía ese gran grupo sigue recibiendo una parte importante por eso va a reducirse pero va a llegar el momento que van a dar según nuestras visiones entre el 50 o 52% no más porque es lo que te alcanza para poder seguir dando entonces tienes que por otro lado recortar otra serie de acciones de gobierno para poder seguir bombeando el dinero para que se siga manteniendo de tres o más muy bien eso es lo que nosotros sobre el tema este de la economía familiar te escuchamos te escuchamos te escuchamos te escuchamos Raúl Montel tú vas al supermercado Raúl sí ayer fui y no había huevos no había huevos en serio en Soriana no había mira y eso que supuestamente se puso muy caro sí bueno ampliando lo que dice el maestro Ernesto Cerda yo creo que vale la pena para que este análisis sea un poco más preciso incluir los siguientes factores el punto número uno las exportaciones de México han crecido en el año pasado arriba del veintiuno por ciento si mal no recuerdo por lo tanto los ingresos por concepto de exportaciones son muy importantes segundo el sector turístico se ha recuperado también una forma increíble y se han convertido también en otra fuente de recursos en dólares para nuestro país en tercer lugar las remesas de nuestros queridos paisanos por rebasaron todas las metas que estaban previstas creo que fueron más de 52 mil millones de dólares cosa que en nuestra vida habíamos visto y punto número cuatro que creo que es importante México sigue siendo deficitario en la producción de alimentos entonces ahorita estamos importando maíz por supuesto arroz azúcar carne inclusive ¿verdad? a precios más baratos porque el dólar está está por debajo de lo que estaba hace seis meses ¿verdad? y cabecendo para el lado del golpe si por supuesto aparte por supuesto cabecendo para el lado del golpe porque por eso además quieren ahí restringir la importación de maíz y todo otras medidas ahí medio raras entonces tenemos que incluir dentro de esta de este análisis otra de las mentiras que lamentablemente ahora no vino Gilberto para que nos desmienta de que AMLO no ha endeudado al país por supuesto que lo ha endeudado y se espera que al final del semestre de esta de perdón del sexenio de López Obrador rebase entre el 40 y 45% del total del producto interno bruto cuando antes había sido no pasaba del 20 del 25% estamos hablando de miles de millones de pesos y de dólares con qué objeto con el objeto de cubrir el déficit fiscal que es el que los trae con la soga al cuello pero este déficit fiscal los efectos negativos no se van a ver en este sexenio se van a llegar a ver hasta el próximo sexenio y va a tener que lidiar el próximo gobierno con este famoso déficit fiscal quiero concluir con lo siguiente si la inflación le está pegando a la gente sobre todo a las clases más necesitadas sin embargo todavía no alcanzo a ver si realmente va a ser un factor de enojo en la población no estoy seguro si se mantienen estos niveles del 5 del 7 consistentemente en este año lo más seguro es que el año entrante sea mayor la inflación si se llega a contener que es muy posible también es muy posible ya estamos en 8 ya estamos en 8 ya estamos en 8 pero la meta del gobierno es del 5 5.5 no sé si lo vayan a lograr no lo creo no lo creo no pues claro que no ya pasó el 8 tiene razón bueno entonces este factor de la inflación de la economía familiar tenemos que incluir también que el desempleo se ha incrementado solamente en el área formal más no en la informal en la informal ha seguido creciendo y hay una demanda real y en esa demanda real se registran en los empleos en el seguro social como se está traspasando este empleo de lo formal a lo informal en el seguro social no lo logro detectar todavía pero ahí está presente ¿verdad? por último ciertamente los programas sociales se han convertido en una cosa perversa tanto para el gobierno como para la sociedad ¿verdad? yo también tengo muchos conocidos que están recibiendo una serie de beneficios y no tienen no tienen por qué recibirlos pero los están recibiendo inclusive en sus negocios ¿verdad? a través de los de los jóvenes sembrando el futuro con los niños que trabajan ahí en las escuelas jóvenes haciéndose pendejos junto con los empresarios exactamente por eso haciéndose pendejos ganando dinero y además muchos no muchos de ellos algunos de ellos que yo conozco firman el convenio correspondiente dicen que contratan a 10 muchachos y contratan nomás a 2 y se quedan con la lana ¿verdad? entonces la sinvergüenzada no solamente está en un sector sino creo que en muchos sectores de la población hubo un filósofo que dijo que la corrupción era un fenómeno cultural ¿ustedes recuerdan ese filósofo? sí ¿cómo no? enrique Peña Nieto ¿no? miren compañeros Reginaldo Villarreal Gallegos un compañero amigo mío de Facebook te mando un abrazo Reginaldo nos vamos a ver pronto muy interesante la visión de él yo espero pronto reunirme dice que hacer más grande el INE es una tontería no, no se trata de hacerlo más grande se trata de que no lo dejen lisiado Samuel Torres Pérez está viendo este video David Borrego Garza está viendo este video primo te mando un abrazo Francisco López Salinas dice la acción penal de delitos electorales son indispensables porque a las autoridades ciudadanas y candidatos les debe de quedar claro que vender el voto por un cigs y un kilo de carne y pagar por el voto es un delito bueno este ok Aurora Borrego Quintero nos está viendo y nos está viendo desde Tepic, Nayarit primita te mando un beso mándame una solicitud de amistad si es que no estamos ya conectados Javier Galindo Daniel también Francisco Zambrano nos está viendo Enrique Tamés nos da la respuesta que estamos esperando miren Enrique Tamés pronto va a estar en la cueva tiene un grupo de tres compañeros más que yo les podría decir que tocan y cantan como los Beatles pero les estaría mintiendo cantan y tocan mejor que los pinches Beatles compañeros y un día van a estar pronto en la cueva y yo los voy a invitar me van a tener que confirmar porque ya saben que en la cueva pues caben unas veinte o cinco personas ¿sí? Claro, un grupo limitado y exclusivo así es bueno Mónica Moscaria mi niña hermosa me está viendo también y bueno les decía que Enrique Tamés nos da la información compañeros y amigos les declaro formalmente que solamente vamos a tener que seguir aguantando a López Obrador por quinientos noventa y dos días ¿sí? de acuerdo a la aritmética que ha hecho nuestro querido amigo Enrique Tamés entonces aguantan los cintos noventa y dos días quién sabe la mujer nos lleva la tisnada yo dentro de poco voy a tener que dormir una vez más el profundo sueño de la anestesia ¿sí? siempre hay un riesgo de ya no despertar pero bueno yo espero yo espero porque se va a ser un día chingón créanme que voy a abrir una botella de coñac mínimo coñac Genese para celebrar que ya se fue López Obrador no hombre siempre habrá siempre habrá políticos hasta de la oposición bueno a lo mejor hasta de la sociedad civil chingado bueno compañeros y amigos sobre este tema quieren agregar alguna cosa más usted compañero ya traes el micrófono instalado oye adelante yo pensé que le ibas a preguntar yo pensé quería decir tú que andas en los prostíbulos ahí también se ha impactado la inflación bueno desde que la crisis también le han pegado a los prostíbulos esa es una gran verdad bueno pero vamos a cosas más serias estamos hablando de dos mundos un mundo ya te vas en el cual ese concepto de la pobreza franciscana realmente si está pegando donde la inflación no les preocupa son gente que se manejan de manera ideológica de una manera terrible con Andrés Manuel López Obrador yo he platicado con gente que me ha dicho que el mejor presidente de México es Andrés Manuel López Obrador y cuando hablamos de la carestía la justifican diciendo ya no nos acordamos del error de diciembre de la época de Echeverría de la época de Díaz Ordaz ya se inventan historias donde la carestía era tan terrible que nada más se comía una vez al día etcétera y me han dicho y gente mayor que si estuviera ahorita gobernando el PRI o el PAN estaríamos peor que el aumento del huevo de la tortilla de la leche ¿Ahora lo trajo ustedes campechanos compañeros? no deben de preocuparnos porque es algo natural López Obrador no puede resolver en tan poco tiempo todo el mugreo que dejaron los prianistas es un mundo de gente que justifica la carestía justifica todo lo que pasa la gran crisis en seguridad etcétera y otro mundo la gente que está inconforme aquí lo interesante sería saber cuál de los dos mundos es donde vive la mayoría de los mexicanos y yo desgraciadamente creo que por principios ideológicos yo creo que el mundo chairo es el más poblado en estos momentos claro hay varias razas que ha renegado a ese mundo pero creo que aún no es suficiente ahí la ves muy bien compañeros miren me dice nuestro amigo Enrique Tamés que él pone la botella de Genes y XO y nos la echamos juntos incluso dice que si es posible conseguiría la botella de Don Porfirio de tequila la preferida de Ernesto Zedillo dice es correcto sí entonces este dice es correcto AMLO no puede resolver los problemas que dejaron los anteriores fundamentalmente porque él no está fundamentalmente porque él no está cagando más bueno y buen comentario dice Reginaldo compañeros estamos terminando este tema yo solamente quiero decir pues efectivamente vamos a estar muy a gusto el día que se vaya López Obrador ¿cuántos días dijimos que faltaban? 592 bueno entonces yo voy a ir haciendo un cochinito y voy a ir haciendo un ahorrito compañero para comprarme una botella Henry Genesis de coñac que es una botella que durmió un siglo se estuvo 100 años ahí dormidita en un barril y luego ya la sacaron y le echaron una botellita para llegar acá yo me imagino que debe de tener un sabor pero excepcional no es tan cara bueno a lo mejor es más o menos igual de cara yo creo que está así a nivel pero nada más de manera puntual voy a entrar pues en el nivel de las bebidas que toma Pablo Gómez en su condición pues de austeridad pero bueno me voy a tratar de dar ese lujo pues voy a ir ahorrando poco a poco para llegar ese día 592 días son los que nos faltan compañeros y entramos al test ¿quieres sobre la carestía? dos aclaraciones sobre lo que este habló alguien por ahí dijo que el problema era de de las fiscalías electorales electorales yo he estado muy metido en esa área desde hace buen yo no recuerdo haber leído una nota donde alguien haya entrado a la cárcel por un delito electoral a ver a ver primero que todo había que ver las fiscalías son las que preparan los documentos pero quien es el que enjuicia y determina si va a la cárcel o no los jueces y los jueces te determinan que la ley que el manejo más más grande de un delito electoral son dos años sin libertad condicional o sea o sea que lo que lo que no lo que necesitamos no es buenos fiscales necesitamos leyes más duras para quienes infrigan la ley eso es lo que se requiera porque si no de nada te sirve si yo te meto a la cárcel y te llevo te justifico una serie de irregularidades y resulta que no que no hay estamos viendo lo de las famosas fiscalías electorales el problema no es de las fiscalías yo estaba muy metido estaba en un montón de el problema es cuando llegan a los jueces y me ha dicho el fiscal le dice el resto pues ya se lo pasó el juez y el juez ya dictaminó pero fíjate las sanciones que hay para quienes compren el delito electoral tú las conoces pues son de risa de risa loca entonces dice de nada sirve toda esta chamba todo este trabajo y nos echan la culpa a nosotros como si los fiscales fuéramos los culpables de que no los metan en la cárcel nosotros no metemos nadie en la cárcel preparamos pero son las leyes y los jueces los que determinan la culpabilidad de la persona y la sentencia y cuando me dices hoy no hay nadie en la cárcel pues es que todas las sentencias te dejan de ir así de simple entonces cuidado con no encontrar el objetivo real aquí el objetivo fundamental es modificar las leyes hacerlas más duras más más este punitivas contra quienes hagan delitos electorales y vigilancia a los jueces hasta ahí quedamos pero echarle la culpa a los fiscales es como yo le comentaba si no tienes un buen sistema jurídico y una buena materia jurídica para encauzamiento de nada te sirve generar casos la otra que les quería decir es es algo que nosotros planteamos a los a la gente que quiere andar en este rollo de qué tipo cuál sería la característica nosotros hablamos de que el candidato que va a tener esta próxima campaña debe tener flexibilidad esa capacidad de flexibilidad de irse modernizando de tomar en cuenta todas las opciones que le vengan porque es parte de esa capacidad tener flexibilidad y movilidad para entender los cambios nuevos y sobre todo las condiciones diferentes que van a estar cambiando de manera rápida y manera segundo una iniciativa de unidad y un manejo de acabar con las diferencias innecesarias estamos en la economía familiar yo no estoy hablando del último dato de las personas que hablaron y tercero la capacidad para trabajar en equipo y generar no solamente los que son de su equipo sino generar lo que se llama de otros partidos y de otras organizaciones integrarlos al equipo esas son las características y lo último ser un buen gestor del tiempo ser lo suficientemente capaz para entender que hay cosas que le van a tocar y tener la capacidad de decir estas cosas no las voy a hacer y no las voy a empezar porque no tiene sentido esas algunas de las características que nosotros pensamos debe tener el candidato para lo que la gente planteó hace rato muy bien compañeros si les parece el tema este de la economía familiar lo dejamos ya y entramos al tema que es lo que está más en mente en este momento de los mexicanos que es el tema de el juicio en contra de Genaro García Luna hemos con toda intencionalidad señalado que el tema es especulaciones porque es todo lo que podemos hacer al respecto y es normal y es natural que estemos en eso en ese contexto porque se dijo que iba a haber como 100 testigos y resulta que en 20 testigos decidieron ya mejor cerrar ha sido pues una galería de delincuentes muy interesante si conocimos o vimos de algún modo o se vieron no solamente delincuentes sino amigos y compañeros y socios de los delincuentes entonces bueno que va a pasar lo van a absorber van a decir que es non guilty si los gringos tienen una idea muy clara pues de que una cosa es ser culpable y otra cosa es ser inocente y otra cosa es ser non guilty es decir pues no le encontré lo suficiente como para declararlo culpable si no necesariamente estoy diciendo que sea inocente y bueno yo creo pues que estamos en una situación donde si bien el tema de interés es lo que está pasando en Nueva York en ese juzgado el referente para nosotros de interés es lo que está pasando en México el presidente le dio una gran promoción a este juicio y de repente pues que sale su nombre ahí inmediatamente salieron aclaraciones y salieron una serie de cosas pero su nombre se dijo pero pasó algo más interesante cuando le pregunta el abogado defensor al testigo si sobre el tema ese de lo que tenía que ver con López Obrador le dice el abogado oye este es cierto esto nomás se lo muestra no se da a conocer y entonces el juez los manda a llamar si y les dice aquí en corto si este ese no es el tema convencional si les dijo no es tema o sea les dijo el juez no esté mamando si no se trata de pelearnos con López Obrador pero es claro que eso tuvo que generar una situación de pues por lo menos no fortalecimiento para López Obrador yo quiero volver a a a a los resultados que mostramos donde hay alertas negativas para López Obrador y si eso lo juntamos con el hecho de que el tema de Genaro García Luna es el que está más arriba en la mente de los mexicanos muy probablemente muy probablemente esas alertas tengan algún componente importante en esa situación que se da y entonces pues ya se acaba esto yo lo que creo es que podemos en este contexto simplemente especular yo creo que van a declararlo non guilty yo creo verdad a como veo las cosas pero bueno me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan qué va a suceder podemos ser una quiniela aquí me dice Raúl Monter que quiere hablar que no sé si tenga el micrófono ya la había ya la había ya la hubo yo quisiera iniciar con con ver los hechos de esto primer hecho la presidencia de la república consideró este juicio como una una crítica o una definición de la corrupción de todos los anteriores ese era el elemento fundamental el que fuera considerado culpable iba a ser importante porque esto le dieron mucho mucha cancha a esa posibilidad de que esta persona fuera parte de la corrupción y enlazaban al presidente de esa época que era Calderón que tienen una una pelea ya muy añeja tanto Calderón y López entonces ese es un hecho que había que considerar el segundo hecho fue cuando este esta persona dice que no tiene abogado y se acoge al abogado que le ponga la la ciudad o sea la corte eso te determina muchas cosas para quienes están siguiendo este tipo de juicios esos son son hechos que les determinan cosas muy diferentes para el jurado para el jurado para el jurado y con uno y con uno que no estoy de acuerdo pero ellos decían a ver si una persona como dicen que agarró tanto dinero y tiene millones porque no consigue un buen abogado en Nueva York hay abogados buenísimos para que te saquen del asunto y agarras una persona que no es especialista no podía por ley por ser mexicano no podía contratar un abogado que ganara más que López Obrador a lo mejor entonces ese es otro hecho que le mueve a la gente el tercer hecho son hechos concretos a ver Ernesto te voy a mandar una lista de todas las reuniones relaciones amistades y tal vez contubernios y eso me lo ponen entre comillas que ha tenido esta persona con la DEA con el FDA con la CIA con el Departamento de Justicia con el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos todos estos son amigos esta es una cofradía Ernesto si no se ha entendido por eso la fiscalía tenía la esperanza de que él se declarara culpable si no hubiera una negociación y ahí se cerrará eso esa era la intención pero los hechos dice pues aquí todos se cubren se van a cubrir que no hay nada no salió nada no hay un solo documento dice en las en los bueno en las dos semanas que ha habido dame un solo documento una sola relación un solo dice bueno una conversación dice la CIA tiene la DEA tiene conversaciones telefónicas de ¿cuántas gentes quieres de México? si las tienes no salió ninguna ninguna entonces te dice yo te aseguro los hechos son muy 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 desnudantes están desnudados entonces dice a ver el tipo no lo ¿de qué lo pueden acusar? pues simplemente las posibilidades que ganen pero aquí hay un juego más perverso dice ¿quién es el verdadero perdedor en este momento? le dije pues yo supongo que es el Estado de México como Estado como gobierno como país dice sí ¿por qué? porque lo que están determinando es estás permeado estás metido está tu presidente metido pero no se van a meter a una manera directa lo van a dejar que flote en el ambiente y es más gacho que flote en el ambiente a que se defina si eres o no culpable así de simple te van a dejar en la duda de si efectivamente ese cartoncito que le mostraron al juez pues quién era todo el mundo sabía que era el nombre de él si salió claro si salió entonces dice te dejan en expectativa y te convierten a tu país en rehén otra vez para muchas otras cosas que vienen y se van a dar con el próximo presidente que según ellos va a ganar que es este señor de Florida entonces nosotros pensamos que sea cual sea el resultado el perdedor va a ser México pero tu pronóstico cuál es va a salir non guilty non guilty ¿tienes algo sobre general de la luna muy bien rápido 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 bueno vísteme despacio porque voy deprisa según decía Napoleón tengo la impresión es mi particular punto de vista que nosotros tenemos mente teflónica no se nos pega nada no registramos no registramos los eventos en este momento que soy parte de la mente teflónica pero al escuchar tus comentarios Ernesto me acordé del juicio del Chapo Guzmán en donde me vino a la mente esa lluvia de noticias es que en este juicio van a salir muchos nombres en este juicio se van a salpicar una cantidad enorme de personajes de la política y del sector privado y es que en este juicio se va a revelar toda la corrupción que hay en México pasó el juicio no pasó absolutamente nada simple sencillamente metieron a la cárcel al Chapo por sus los cargos que estaban ahí registrados en su contra en el caso concreto de ahora de García Luna y reforzando lo que está diciendo Ernesto yo creo que es algo parecido nos crearon un escenario y tú lo acabas de decir Salvador es que va a haber 100 testigos va a ser una cosa tremenda las cajas casi casi las cajas son las que llegaron ahí vacías de pruebas del fraude así es muy bien ya nada más le faltan 200 pesos para que esté bien y este y ¿qué pasó? ¿qué ha pasado? pues simple y sencillamente los testigos que han declarado yo no tenía la información que tú tienes y suena totalmente lógica pues hay una cofradía de aquel lado del río Bravo y de este lado del río Bravo entonces todo ¿qué fue? nomás repasen desde el primer día de este juicio hubo rapidísimo puros testigos que dijeron es que yo oí es que a mí me dijeron es que yo me enteré es que yo sabía que pero todos los testigos se fueron por la tangente no no acreditaron absolutamente nada y lo curioso y y eso me enteré apenas hace unos días es que este el abogado defensor de Genaro García Luna que es de oficio por cierto es de oficio es de oficio no quiere decir que no sea capaz ¿verdad? pero se me hace muy raro se me hace muy raro que sea de oficio ¿verdad? cuando él podría haber pagado un abogado un despacho un despacho importante ¿verdad? bueno este él basa su defensa en lo que dice la esposa de Genaro García Luna por respecto al enriquecimiento ilegítimo o o este pero presenta documentos presenta documentos ¿verdad? que no pues es que teníamos una casita pero la vendimos y después compramos otro terrenito y lo multiplicamos por tres y después compramos otro terrenito y lo hipotecamos y resulta que en escasamente 10, 12, 14 años ¿verdad? hicieron una fortuna de cientos de millones de dólares no de pesos y dices ¡ah, carón! ya casi como Ernesto haz de cuenta yo quisiera tener algún algún asesor de esa naturaleza con esa magia para poder hacer una fortuna una fortuna en escasos 12, 14, 15 años ¿verdad? lo cual está todo ¿quién se lo cree? nadie se lo cree nadie pero si hacemos un pacto de hacernos pendejos todos pues eso funciona ¿no? allá es a donde voy claro que en lo personal en lo íntimo de mi ser yo quisiera que General García Luna resultara culpable porque hay evidencias por lo menos aquí en México de sus manejos perversos malhechores no no tengo nada acreditado pero es tanto lo que se ha estado diciendo y se ha abundado y se ha acreditado que caray este hombre merece estar en la cárcel no tiene buena fama pública pero eso es eso es subjetivo totalmente lo interesante y aquí sí comparto con ustedes la risa jajajaja no se le hizo a AMLO salió el tiro por la culata no se le hizo a AMLO o la tirata ¿cómo era? sí, el tiro por la culata la culata está acá mi hija ¿verdad? porque no no tenía ni culata ni tiro tampoco lo que quería AMLO es que lo declararan culpable con el objeto de él seguir jalando el hilo de acusar a Calderón a Felipe Calderón y a todo el grupo de ahí ¿verdad? entonces ese es el fruto que por cierto hay un dato ya que lo estás mencionando ¿sabes cuántos consideran en México que Calderón es el peor político de México? no, no me acuerdo 4.4% el dato de último que acabo de sacar ¿sabes cuántos piensan que AMLO es el peor político de México? 8.8 como nos dijeron alguna vez en Chihuahua 8.8 sí ahí sí doblado 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 hincado también adelante perdón no, no, no creo que es un buen dato hichusco bueno entonces a lo que yo voy a decir a esto es que para mí declaran inocente a Genaro García Luna que es muy es muy probable o sea tu pronóstico también es el mismo que pudieras no guilty no inocente no culpable creo que es muy probable ¿verdad? el principal perdedor va a ser López Obrador claro por supuesto va a ser López Obrador por supuesto y ahora va a demandar a ¿cómo se llama? al abogado Oscar Oscar ¿al abogado gringo? al abogado gringo Oscar tiene un nombre ahí medio ¿al defensor? al defensor ¿por qué lo injurió? ¿por qué mintió? ¿injurió al presidente López Obrador? sí ah porque mencionó su nombre ahí porque se luce sacrosanto así es y límpido y está estudiando que los abogados de la presidenta de la república bueno déjenme déjenme decirles la opinión de Reginaldo no les voy a dar datos porque sería una indiscreción de mi parte pero lo que sí les quiero solamente decir es que es una opinión autorizada y lo que está diciendo sobre el tema dice va a pasar lo que le convenga a los gringos totalmente de acuerdo lo que dice lo que quede lo que queda bien claro es que México es un país con presidentes implicados en narcotráfico van a decir pero este otro pronóstico que nos hace es más más cabrón claro ahí está lo tenemos ahí a la vuelta en destina pero quisiéramos que no sucediera dice van a declarar terroristas a grupos de delincuentes y esto nos va a perjudicar a todos claro porque al hacerlo a ver a ver a ver a ver a ver al hacerlo que le baje siete meses que le baje que le baje tres rayitos no, no es el congreso lo firmó Biden no, no, no Salvador no, no 21 fiscales 21 fiscales de 21 estados gobernados por los republicanos le piden a Biden que lo declare que declare a México como un estado terrorista no, no, no que a los grupos delincuenciales los declare como terroristas así es así es perdón ahí me equivoco porque eso lo único que hace el presidente de Estados Unidos es un dictamen así como es un decreto pero no tiene la validez y te voy a dar el caso porque no tiene validez un decreto a ver Biden al inicio de su de su famosa este presidencia hizo un a un lado el decreto de los de los extranjeros fueran a México lo dejó en stand by bueno eso fue un decreto el tercer país seguro pero resulta que el juez de Texas le dice aquí primero es la ley y luego viene el otro entonces va para atrás por eso están mandando entonces lo que está jalándose en el congreso de Estados Unidos es una ley y ahí ya no te puedes rajar o sea va a ser obligatoria no solamente para Texas y algunos estados sino para toda la unión americana y eso acuérdate que lo planteamos hace como 4 o 5 meses que te dije la gente de Santi anda bien volada con ese rollo pero ver las declaraciones de la directora de la DEA hoy o sea es muy enfática están exigiendo que haya acciones específicas concretas contra el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación y están diciendo nosotros ya estamos listos ya tenemos ya traemos todo en las mochilas al final lo que nos decimos México sale perdiendo de los dos lados te van a poner el pie en el pescuezo y vas o aceptas o aceptas eso es lo más grave muy bien si les parece si les parece concluimos este tema si tú querías comentar algo sobre este tema del juicio brevemente brevemente a ver si un poquito adelante te escuchamos bueno nadie entendió el mensaje cuando se menciona el nombre de Andrés Manuel López Obrador y les voy a decir de qué se trata adelante conociendo la psicología de López Obrador todos sabíamos que si no aparecía el nombre de López Obrador iba a estar King y King sobre el caso él se iba a tirar se iba a declarar víctima e iba a levantar prácticamente digamos una revolución de mexicanos indignados en contra de García Lunas para que lo lincharan etcétera pero como ya apareció el nombre de López Obrador fue el mensaje quieres seguirle rascando adelante puede aparecer tu nombre y el de alguno de tus colaboradores o de colaboradores de Claudio Echando o sea ese es el mensaje que los gringos dan a AMLO a AMLO ok por eso esa jugada de tú apareces pero lo que tú no sabes Toño es que esa tarjeta decía que le habían ofrecido dinero a López Obrador y López Obrador la rechazó ay por favor ya digo ¿por quién me tomas? te llegó el espíritu de Chairo para mí en concreto ese fue el mensaje sigue chingando López Obrador que en este caso te vamos a implicar por eso ya López Obrador le bajó una rechaza sí, sí, sí fue bajando y aparte de eso de manera inmediata cuando surgió el primer comentario de López Obrador fue mencionado la gran la terva la gran red de Chairo se lanzaron a decir no, no es cierto eso es una mentira Facebook etcétera la verdad es que se menciona el nombre y lo pararon como una estrategia esa es la jugada te enseño los colmillos y los dientes para aplacarte y punto ahí la dejo muy bien compañeros ya nos vamos solamente quiero solamente les quiero bueno vamos a tener que estar unos y temas por lo siguiente miren yo no quiero dejar pasar porque esto van haciendo lo último que les mostré en las filminas es esa pregunta donde lo que le pedimos a la gente es que nos diga el nombre de alguien de la sociedad civil a quien le gustaría nos mencionan a Carlos Slim y eso no extraña en la elección de hace 6 años aparecía de manera consistente pero aparte está ligado a Morena y a la 4T y está entregado el presidente entonces la verdad no podemos considerarlo pero él no lo interesaría realmente así es él está más allá del bien del mal pero hay una cosa que es muy importante aparece el nombre de Carlos Lorenz de Mola lo relevante aquí es que si alguien ha tenido notoriedad y si alguien ha sido promovido por el propio presidente es Carlos Lorenz de Mola lo ha hecho una celebridad acaba de pasar a su programa ya no semanal sino de lunes a viernes en prime times y en el horario estelar de las 10 de la noche y entonces ahí tenemos una situación interesante porque miren nosotros vamos a ir midiendo eso y luego lo que yo estoy haciendo no la sociedad civil y no se andan en otras cosas y yo ando de dinero solitario pero lo que vamos a ir haciendo es decir a ver hay una persona que encabeza las preferencias dentro de Morena y sus aliados otra dentro del Piri PANPRD y sus aliados otra en MC y otra en la sociedad civil y entonces vamos a decir a ver de estos cuatro quien quieres una posibilidad es que de repente imagínense que al presentarles las opciones un vamos a decir específicamente vamos a pensar que Carlos Lorenz de Mola se vaya arriba si entonces le plantearía a los partidos políticos una situación muy interesante si Carlos Lorenz de Mola ustedes recordarán su abuelo fue gobernador de Yucatán fue asesinado si o sea el papá anda en otras cosas pero vamos no sería descabellado que a una persona como Carlos Lorenz yo no lo conozco pero que de pronto le entre y si salen los números si o sea si la muchacha se encapricha cuidado compañero si entonces solamente lo quiero plantear como un escenario posible potencial si ándale Volodymyr Zelensky era una figura de medios entonces ese fenómeno se puede presentar en México van haciendo lo acabamos de detectar nosotros bueno si y vamos a empezar a compararlo pues si es que sigue creciendo en su imagen por lo pronto les digo lo que se va a hacer vamos a hacer tres mediciones más para que la muestra sea más grandecita y luego vamos a ver quienes se encabezan en cada uno de los cuatro y a partir de esa siguiente vamos a preguntarle a la gente a ver entre este 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 y este por cual votarías para la presidencia si y pueden salir cosas muy interesantes si querías comentar alguna cosa yo quería comentarte algo mira este en redes se inició por un error del presidente con un con un con un cómico que tiene el peor noticiero no 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 este parte es es un es un es un es un lo que le llaman este que sale en 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 lo sacó el presidente dijo el que puede ser candidato es este para ah de la lista grande que dio el presidente si chumel chumel torres empezó así me dice el presidente lo estuvo tronando casi durante cuatro o cinco semanas chingue y chingue el problema con este muchacho es que es inexpugnable para atacarlo me dice la gente es que inexpugnable para atacarlo porque no puedes decir que que es foto porque él declara que es homosexual no es cierto él no dice que es foto dice que es joticísimo entonces dice cuando querían atacarlo qué carajos le vas a decir pero es un tipo pero ya le dijo no señor presidente yo no voy contra usted porque me da mucha pena ganarles y yo me descanto o sea fíjate el chingazo es un güey como esos joven que se conecta con la raza joven con los güey porque la sociedad esta tiene características de un joven en tron que no tenga ligación que sea lo que quiero decir es que la idea que yo he planteado no está tan descabellada puede suceder y entonces ahí la sociedad civil podría tener su candidato claro con una presión fuerte porque si le va a decir la sociedad mira este es el candidato no es de ningún partido de los de ustedes pero es con el que podemos ganar ok y eso no te garantiza tampoco nada no nada pero bueno vamos a entrar al bus cuya capacidad no la tienes ahorita claro 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 incluso el riesgo para AMLO para todos hay alguna otra cosa compañeros de la que tengamos que platicar es que acabo de recibir un twitter que me gustaría compartir con ustedes porque suena muy interesante viene de ahí este acabo de entrevistar al senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán ok el senador suplente de Monreal si y él me acaba de enviar aquí está dice el senador Ricardo Monreal acaba de enviarle una carta dirigida a Mario Delgado detallando su propuesta para definir la candidatura presidencial a Morena si partiendo de las premisas si no hay piso parejo reglas democráticas y trato igualitario sería una simulación una imposición que dividiría a Morena oye no se me habría ocurrido tal cosa no lo importante es que lo diga en público lo importante es que lo manifieste ahorita a unos días prácticamente de que el senado apruebe la última parte del plan B electoral de como se llama entonces yo creo que la lectura más que más del contenido salvador para mi la lectura es ponerle ya una una carta punto en la mesa a López Obrador y a Morena con el ánimo de que realmente las reglas sean parejas evidentemente en las encuestas que se hace López Obrador están absolutamente amañadas claro eso es un juego David Salazar nos dice a ver serenos en efecto existió de facto una cofradía entre las agencias de inteligencia y las mexicanas pero no hay mayor cofradía que la de ustedes nosotros oh my god puro conspirador en contra del Estado Mexicano órale cabrón oye como se llama David Salazar David Salazar yo formo parte de este 4.5% que asumo que Felipe Calderón Hinojosa es peor que el golpista y Chacal Huerta con el general Huerta no te metas por favor compañero general Huerta era un bohemiazo si te da mal le gusta el cuñac también como a mi y ese huevo era un chingón la tragedia de este país es que los héroes de este país son pendejos y los villanos son inteligentes y chingones pero bueno está bien ¿saben que Huerta fue el que construyó los de la ciudad? ah si era un chingón si era un chingón bueno saludos al Blue Demon Cerda te dice Blue Demon si el demonio azul ok bueno compañeros no se si voy a tener chance de contestar aquí el compañero David Salazar pero bueno eh y querías perdóname querías abundar más sobre el comunicado de Salazar yo quise apuntarlo porque déjenme compartirles que pues lamentablemente una exnovia mía falleció el día de ayer ah caray si este la del Mustard no no otra este se llamaba Raquel Raquel Welch si ah si se nos fue esos son amores yo era muy joven pero ella todavía estaba en edad de merecer si pero bueno fíjense que es interesante saben que el papá de ella era boliviano de La Paz una autodidacta que se va de Estados Unidos pero autodidacta en el tema aeroespacial que no es poca cosa o sea la mujer trae genes latinoamericanos y su madre era una irlandesa inglesa si también la vena irlandesa que es muy muy cerca de nosotros y bueno pues se genera esta esta hermosa mujer pues pues llenó las pantallas si el cuerpo se le conocía de body si bueno pues a los 82 años se va pues ya más o menos a la edad suya compañero entonces nada más eso quería comentar fíjense una cosa medio intrascendente si pero importante compañeros hay algún tema más que quieran comentar alguna cosa que quieran decir con lo que ha planteado con ese tweet Ricardo Monreal Ricardo Monreal es un hombre muy astuto y muy audaz está jugando hasta las últimas la posibilidad de quedarse en Morena él tiene información que nosotros no tenemos y que no conocemos sobre condiciones de poder de conocimiento y sabe muy bien qué cosas están pasando tres en Zacatecas ¿en qué? en Zacatecas y toda y toda la familia de él de Monreal entonces ¿cómo dices? que este Monreal tiene un conocimiento que no tenemos de información y no quiere está llegando hasta el último de la relación con con no con Morena con el presidente pero está dejando espacio porque hay información muy pesada en contra de la familia de Monreal y de Monreal claro entonces eres reheno o sea aventarte una por la libre la veo riesgosa para quienes lo sigan en un manejo de eso es muy atendido Dante no le ha abierto la puerta Dante está también midiéndole el agua a los camotes por el tamaño de la bronca que te vas a venir yo te voy a dar un dato nomás para que veas cómo se las juegan a ellos el el que era presidente del consejo de administración de muy bien ciudadano lo metieron en la cárcel en Veracruz y todavía no lo pueden sacar ¿sí? ¿sí en la cárcel? sí él lo tiene entonces de ese tamaño son las son las venganzas de ambos sí y ese era el segundo de Monreal ese era el cuate el amigo y era era parte de la relación que había en Movimiento Ciudadano lo que a mí me llama la atención es que Ricardo Monreal no tiene fuerza no tiene fans o sea y es una persona que está muy presente tiene mucha visibilidad y no genera fans o sea las únicas figuras importantes dentro de Morena son Claudio Chemba en el ánimo de la muchacha si Claudio Chemba y Marcelo Ebrard si con alguien podría hacerse algo desde la perspectiva de MC pues sería con Ebrard en caso de que sí, sigue siendo la única alternativa es la única alternativa déjame ver si David Salazar nos ha mandado a algún dile que lo invitó que venga hombre dice David dice yo le pago el desayuno dice que vengas aquí a la a la cofradía David Salazar mira tan no somos una cofradía que esta es una mesa abierta David puedes venir tú el próximo sábado llegamos aquí el próximo jueves perdón el sábado es allá en la cueva llegas aquí a las nueve desayunamos definimos qué temas vamos a abordar a lo mejor tú puedes pues no sé presentar el tema de la santidad de López Obrador o alguna cosa de esas ¿no? o de la inteligencia suprema de López Obrador podemos abordar ese tema también o de la incorruptibilidad de López Obrador o sea el tema que tú quieras lo que te apasione aquí lo propones y bueno ya nos ponemos de acuerdo para ver la austeridad franciscana de López Obrador la sapiencia etcétera sí la bueno tú tienes muchos temas que seguramente quisieras tratar y aquí los podemos los podemos ver sí pero ven 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 no temas como el que temió sí ven aquí te esperamos el próximo jueves ¿qué otra cosa íbamos a decir? no no más la invitación la invitación se deje de venir miren el próximo 26 de el próximo 26 de febrero un grupo se va nos vamos a reunir ahí en el anciller porque queda cerca no porque sea fifín sino porque queda cerca y entonces es que él es dueño di la verdad no no miren lo vamos a pagar con pensiones que están recibiendo de López Obrador con programas sociales vamos a canalizar ahí un poco para darle un poco de jerarquía ese dinero entonces desayunamos ahí tranquilamente de las 9 de las 11 como aquí lo hacemos los jueves también y luego nos vamos a la concentración en la macroplaza a defender nuestro voto a defender nuestra democracia a dejar claro pues que cuando fue necesario que nos convocaran como ciudadanos ahí estuvimos sí y hay constancia y bueno estuvimos en la historia del lado bueno correcto sabio de la historia siempre hemos estado sí compañeros y amigos nos despedimos que tengan ustedes un excelente fin de semana vamos a informar el análisis de inteligencia de México y Estados Unidos en la relación va a cagar el bato va a cagar el bato ¿quién? ¿David Salazar? estamos por terminar David dice dice Ernesto que te vas a asustar cuando te saque un estudio que está ahí terminando pero bueno ya platicaremos compañeros bye oye lo que no he comentado fueron dos temas interesantes ¿cuáles? la venta de las acciones de FEMSA ¿de FEMSA? ¿de FEMSA? ajá que no 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 fíjate que a ver compañeros ya salió un tema más ya ya no no ¿lo vamos la próxima semana? ok bye compañeros estoy de acuerdo contigo ¿sabes?